ah ya mira una pinche abejeros son las 6 y 9 me hace mucho estorbo vete son las 6 y 9 son las chingonas que salió de diversas yo no peleé un chupapi mi ñaño soy karateka gracias de nada eh cada mañanita cántaselas que linda está la mañanita comentaran si quieren que le enseñe a manejar y el video ese va a estar en mi canal de youtube cuantos likes quieres? quiero 15 con eso 15 mil likes? simón diles pues 15 mil likes buenos días buenas tardes a la hora que tú estés viendo este video yo soy el ebier caro que onda amigos como están? pues el día de hoy me habló el toco bien tempranito diciéndome que quería que llevara a diana al tamarindo nomas dan ordenes verdad? dinero para gasolina deberían de darlo cabrones diciéndome que le tenía unos detallitos por su cumpleaños y dije ah bueno pues con esa condición simón y pues le dije a dianita que si quería ir y me dijo que sí que estaba bien que de todos modos no tenía nada que hacer y pues ahorita ya vamos llegando aquí por dianita le vamos a hablar al toco para decirle que para decirle que ya vamos a llegar por su por su amada a ver qué rollo a ver si ya está listo qué rollo compa toco nada cómo andas aquí voy llegando ya por tu amada por la dianita neta? sí ya mira de hecho de ahí va saliendo la diana sí ya pues aquí ya la voy recogiendo mírala ahorita la vas a ver cómo la ves mira además aquí se va subiendo te colgó el pinche toco güey es más nerviosa sí siempre nomás te acuerdas también una vez que te colgó sí ay ya me voy colgó se puso nervioso el compa toco amigos bueno pues ahorita vamos a emprender rumbo al tamarindo para ver allá al compa toco y seguimos en este video amigos pues aquí llegamos por el tamarindo aquí viene diana platicándome cómo le fue en su cumpleaños cómo te fue tu cumpleaños bueno pues tu cumpleaños perdón amigos bueno pues tu cumpleaños la pasaste con nosotros ¿verdad? por eso bien su cumpleaños la pasó conmigo y con Miguelito le invitamos a comer y la pasamos chido no grabamos ni nada porque fue de imprevisto así nomás porque esta muchacha pues no va a hacer nada y yo como que no vas a hacer nada si es tu cumpleaños y le dije pues vámonos 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 y pues quise invitar al toco pero el toco como que tuvo un compromiso ya nos había dicho desde antes ¿verdad? y pues no haya pedo y ahorita vamos a ir porque él había quedado que debe invitar a celebrar su cumpleaños así le dijo y pues ya vamos al tamarindo ¿cómo vas Diana? que platícame ¿qué sientes ahora que te invito el toquito? de nervios porque me dijo que me tenía una sorpresa y que no sé que entonces no sé que sea ¿qué piensas tú que puede ser? ay no sé es que el toquito es bien ocurrente sale con cada cosa ¿qué te dio la vez pasada? una paloma muerta o algo así en una caja de tenis ay no se pasó de lanza ahí la tengo todavía en la casa la tiene disecada bueno amigos pues aquí vamos en chinga al tamarindo ahorita continuamos la cita ¿era qué horas era la cita Diana? a las tres y media ¿y qué hora es? a las cuatro chale pero es que está lejos aquí donde vive el toco está un poco lejos ay a ver si no se fue porque no me ha contestado el teléfono le marcamos y ya no nos contesta las llamadas no Diana vas a tener que hacer algo para que te perdone el toco si se enoja no creo que se enoje le vale ¿tú crees que todavía está esperándote? no sé a lo mejor sí no la neta ojalá que sí si se fue voy a llorar te vas a tener que portar bien con él para que se le quite el enojado si es que está para reconferenciarlo si lo bueno es que ya le voy a pisar ya le voy a pisar y ya vamos a llegar ahorita en caliente ya casi llegamos si no hombre no hombre Diana ahí está el hombre cantando el chico enamorado se lo escucha ¿cómo? que ni se ha dado cuenta que ya llegamos se anda bien feliz en su rollo mira ya ve échale un grito échale un grito échale un grito qué grosero ¿qué onda toco? ¿cómo andas? ya tiro ¿ya tenías rato aquí verdad? ya con una de dos horas también mira la chingada son bien impuntuales eh güey es que tú sabes que está lejito es el tamarindo güey el de la viernes no le piso es su culpa ¿cómo se debe manejar viejo? ¿eh? ¿cómo se debe manejar? con 120 de velocidad machín fijos machín ponerlo en modo sport así ¿cómo es el chip que se debe manejar? ¿eh? ¿cómo es el chip que se debe manejar? para adelante la de 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 expansión ¿cómo? ¿cómo? la de 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 expansión ¿eh? ¿qué rollo? ¿qué? ahí anda ofendiendo al chip y tu mejor amigo no él ni se va a dar cuenta ¿y si ve el video? un saludo al chip y ¿qué señas estás haciendo? nada ¿eh? ¿qué rollo pues con la cita? fue su cumpleaños dice la diana que ni le hablaste para felicitarlo estaba bien ocupado lo que quiere ver es la diana ¿eh? diana ¿cómo la ves? ¿el toco conserva con mucho amor algo que tú le diste? ah es verdad oye ¿y la carta que te di? ¿eh? ¿la cartita que te di? el perro me la mordió no es cierto ¿no neta? no sabes ni dónde la dejaste ¿verdad? ¿dónde está? en el carro aquel se me olvidó seguro que está en el carro aquel sí ¿seguro? sí porque se me olvidó tienes que guardar con mucho oro este andaba con otro rollo andaba pensando en otro pues hay una pizza y aquel y me di la de ¡ah! ¿a poco? ¿qué hiciste? ¿quebraste cochinito o qué? ¿quebraste cochinito para comprar algo? mira tío ¿por qué la dejé allá cuando llegué ahí? sí bueno un pinche abejero que ya está allá y me traje correr y me gustó a que me gustó que eran moscas o algo así y que se hizo una vez así ¿pues te vas a tener que arriesgar? no, tú ¿cómo tú vas a hacer lo que salió? no, tú ve voy a los dos vamos los dos yo, yo primero andale, andale mira, él es todo un macho ahí a mí una pinche abejero solo se dice me hace mucho estorbo vete son las seis y nai son las chingonas que salió de mi versión yo no peleé con chupapimuñaño a ver a ver cabrón soy karateka gracias gracias de nada lo voy a prender a ver, díganla ¿por dónde tira? ¿por acá o por acá? por ahí tira ¿por acá nomás? sí ¿por qué? porque es un detalle bien bonito aunque habían tenido un detalle así contigo a ver si hicieron palabras de guante ¿cómo? ¿cómo lo dijiste? si hicieron palabras de guante porque él está llorando no le sale es que es el sentimiento andale pues ¿sabes usarlo? no sí claro se nota se nota ¡eh! que la mañanita cántaselas que linda está la mañanita a la muchacha bonita se la cantábamos así ¡ah! ¡ah! ¡mordida! ahorita que te tiene tú la vas a embudir ahí ¡jejeje! ¡qué bonito, ¿verdad? ¡jejeje! ¡jejeje! ¿te gustó? la sorpresa ¡qué rollo! ¿qué le dices? ¿la mordida? o sea, dejárate ya la mordida algo es porque acá abajo también no hay billetes ¡ah! ¿neta? ¡ay! ¡hay billete adentro! no es cierto ¡eh! ¿sí o no? sí, hay un montón de billetes $15,000 pesos ¡ah! ¡otra vez! este no mire como cuando le mordió sí, a lo mejor se me hace que no está comiendo ¿verdad? permítese que me acabe así, por favor ¡eh! ¡qué fresa! ¡eh! ¿cómo la ves? vamos a chicar tan rápido ¿te dijo fresa? yo pensaba que era un chola como me gusta ¿cómo te gustan? un chola porque yo sí soy mujer ¿qué haces? a ver a ver, la quiero mirar venga tu madre ya sabía que iba a hacer eso ya sabía casi te mete con amor ¿la viste? no no ¿está bueno el pingüino? después de la embarrada del intento de embarrada que quiso hacer ¿qué onda toco? la canción que le dijiste que le ibas a cantar la me vea si me apodaron y ya no me la sé descifrando la me la ve pa' que no sepan mi respeto es pa' los chapos con el apoyo que me blindaron y ya está ahí con talento como quinta elemento me dicen el chino pero chino no es mi acento equipados antrachas asociados a ver quiero relatar señores no si no ofender a nadie aunque jalele el acordeón los grupos y manos rebeldes también canelos y juanvilla de arrillales ya está ahí ya está ahí canté en perro toco cuando estabas cantando la vez pasada ¿cuál güey? la de cuando grabaste el día del uber ¿cuál? yo canté en corrido o no no me acuerdo perfecto no, pues ni yo ¿qué calificación le das al toco cantando? un 20 de 10 ¿te acuerdas la canción que te cantó en el picnic? ¿cuál? está andando con otro rollo una que confuso el segundo sí pero no me acuerdo cuando estaba lavando la camioneta ¿cómo era? a ver ¿cómo era? todo lo trae cuéntame que uno más te entiende la tonada y otra de esas no que estás cantando no no ya pues di otra nada más ya para terminar el video porque no que diré ¿qué quieres hacer? ¿qué quieres hacer con la diana? ¿dónde la quesí? ¿qué rollo? espérate primo me dijiste que si ¿qué quiero hacer? Simón no puse el carrín ¿cuál? el carrín ¿cuál carrín? aquel 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 rojito ¿el carrito? sí ¿quieres cita pasear? sí quiere manejar pero mejor hacemos otro video que te enseñe a manejar en él vale Simón dile a la gente que comenta aquí coméntese ¿quieren que lo enseñen a manejar? ¿qué? conmigo Gracias.